¿Te gustaría saber cuál fue la peor decepción de Mia Maikova durante uno de los rodajes de sus películas? Si es así, quédate a ver este video, en el cual como siempre te resolveremos dicha duda. Así que rápidamente amigos les voy a mostrar un video donde Mia Maikova nos explica dónde y cómo fue esa situación. Estaba grabando en Japón y... Fue así grande. ¡Por un demonio lo que faltaba! Aquí hagamos una pequeña pausa amigos, y pongámonos a analizar las palabras de Mia Maikova, ya que un hombre con estas proporciones es difícil que sea contratado para trabajar en ese medio. Por lo que podríamos suponer que tal vez el que filmó con ella fue el productor o un amigo de este, quienes sin duda tienen la posibilidad económica para participar en la película. Así que una vez dicho esto amigos, sigamos con el video de Mia Maikova. Pero el hombre que grabó con ella amigos, no debía de tomarlo de forma personal, ya que creo que las palabras de Mia Maikova fueron desde el punto de vista laboral. ¡Ay sí, cómo no! Ya que creo que ella se refiere a que es más fácil grabar con hombres bien dotados, debido a que para ella realizar las escenas son más sencillas. ¡Sí, cómo no! ¡Eso que se los cree a su tía! Aún así, Mia Maikova no debió haberse enfocado tanto en el punto débil del actor. Estoy perfectamente honesta. ¡Me odio a esa p***! ¡Esa p*** me maldizó! Ya que en las películas, a los actores no debe importarles tanto con quién filmen, sino cuánto les paguen, ya que ese es el verdadero motivo por el cual participan en estas películas. ¡Se me gusta el dinero! ¿Pero ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que Mia Maikova está en lo correcto o debió haberse expresado de forma diferente de su compañero? Por lo que sin duda voy a esperar sus opiniones en los comentarios, ya que me interesa saber su punto de vista de este tema. Si te ha gustado el video amigo, no olvides en dejar tu suculento like, ya que eso me anima a hacer más videos como este. Y así nada más que decirte, nos vemos. ¡Hasta la próxima!